Uh, con un tipo como tú Uh, 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 ah Uh, 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 uh Con un tipo como tú Uh, 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 uh Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te doy a este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Uh, 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 pa' tipos como tú Uh, 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 a ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Uh, 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 uh oh Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Láctate, mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoro, te doy un paso Por acá no vuelvas, me callo Cero rencor bebé, yo te deseo que te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una nueva como yo no está pa' ti, pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao